Les voy a leer Juana la jirafa. El texto lo escribió Lucy Papineau y las ilustraciones las hizo Marisol Zarracini. Como todas las jirafas del mundo, Juana está cubierta de manchas, de la cabeza a las pezuñas y todo a lo largo del cuello. Tiene un montón de manchas. Pero cuando sopla el viento sur, todas las manchas se van volando como cientos de mariposas sin cola ni cabeza. Por eso Juana es la única jirafa del mundo que vive en una cueva. Por suerte en esta época, en la tierra donde viven las jirafas, el viento del sur siempre está durmiendo. Pero por casualidad, un día se despertó y todas las manchas de Juana comenzaron a gritar ¡Sálvese quien pueda! ¡Aquí viene el viento sur! Y rápidamente, Juana corrió hasta su cueva. El viento del sur nunca llegaría tan lejos para encontrarla. La jirafa y sus manchas suspiraron al mismo tiempo. ¡Eso estuvo cerca! Las manchas aliviadas se echaron a reír a carcajadas. Rieron con tantas ganas que Juana no pudo oír el sonido del viento que aún soplaba y soplaba. Entonces, ahora que todo está bien, pensó la jirafa siempre lista para comer, mi próxima parada será mi campo favorito de sandías. Y... El viento del sur se llevó todas las manchas. ¡No! Se lamentó Juana. Lloró tan fuerte que el viento aturdido dejó de soplar el instante. Y ¡puf! Las manchas se desparramaron aquí y allá por toda la tierra de las jirafas y más allá. Juana estaba muy enojada. No me rendiré tan fácilmente, dijo. Y si no lo hago, nunca jamás volveré a tocar una hermosa sandía redonda. La pobre Juana entró en la selva, bien bien adentro. Temblaba de soledad. No había ni rastros de sus manchas en el horizonte. Timoteo, el tigre, estaba paseando. Sintió que su corazoncito se entristecía igual que una sandía fresca al sol. ¡Deja de temblar, Juana! Te prestaré mi traje a rayas que te mantendrá abrigada. Ya verás. Por unos instantes la jirafa se puso muy contenta, pero luego una mirada de preocupación le arrugó la cara. ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¿En qué estabas pensando? Las rayas hacen que me vea terriblemente gorda. Este traje se ve mucho mejor en tu cuerpo que en el mío. Y la coqueta jirafa continuó su camino por la selva. Sin sus manchas, temblaba desanimada. Cuando Leopoldo, el leopardo, la vio así, se le escaparon unas lágrimas y decidió prestarle sus manchas. ¿Y por qué no? ¡Sus bigotes también! Juana respiró aliviada y toda envuelta en la suave piel. Pero cuanto más respiraba, los bigotes le hacían más y más cosquillas. ¡Achís! ¡Achís! Fue muy dulce de tu parte prestarme tus manchas, Leopoldo, pero en realidad los bigotes no son para mí. ¡Achís! ¡Achís! Y la jirafa, que resultó alérgica a los bigotes, continuó su camino a través del bosque de bambú. ¡Temblaba con melancolía! Pancho, el panda gigante, la vio pasar. De inmediato dejó de masticar bambú. La tristeza le hacía perder el apetito y, sin decir una palabra, cubrió a Juana con su propio pelaje suave. Ahora Juana ya no estaba triste. Acariciaba su abrigo nuevo mientras mordía un poquito de bambú. Hasta hizo algunas piruetas. Luego comenzó a sentir calor. ¡Ach! ¡Tanto calor! ¡Que prefirió estar desnuda otra vez! Y la jirafa desnuda continuó su camino por la orilla del gran lago. Temblaba entristecida. Debajo del agua los peces multicolores le hacían señas. ¡Ven a nadar con nosotros! ¡No te quedes sola! Juana se zambulló en el océano y se probó los trajes brillantes de los peces. Se unió a ellos en un gran ballet acuático. Movía la cabeza para arriba, para abajo, a los lados. Pronto Juana se mareó. Por eso la jirafa mareada volvió a la llanura y continuó su camino. Temblaba entristecida. Por allí Celina, la cebra, jugaba a que era un zorro muy valiente y de inmediato se quitó el abrigo. Juana sonrió con dulzura con su pijama nuevo. ¡Eres tan amable, Celina! Todos mis amigos son tan amables. Pero yo quiero mis manchas, mis propias manchas. Son suaves y tan divertidas. Y la jirafa siguió caminando y caminando, aún temblando hasta llegar a una colina desconocida. Camilo, el camaleón, estaba sentado sobre una piedra mientras cambiaba de color. ¡Ese es su trabajo! ¡Aquí estás! Estaba esperándote, Juana. ¡Ay, no! No me digas que también vas a prestarme tu traje, dijo Juana. Mi cabeza va a convertirse en una sandía si cambio de color otra vez. ¡Nada de eso, querida! ¡Nada de eso! Mira lo que tengo para regalarte. ¡Ah! ¡Ay, una de mis manchas! exclamó Juana. Mi propia mancha suave, linda y divertida. ¡Viva! ¡Viva! gritó la mancha. ¡Es mi jirafa! Y Juana, la jirafa, con ojos brillosos, colocó la mancha donde pertenecía. A lo lejos, oyó las voces de todos sus amigos como en un sueño. ¡Ey, Juana! ¿Dónde estás? ¡Juana! ¡Juana! ¡Encontramos tus manchas! Las muy traviesas estaban escondidas en nuestros abrigos. Ahora que todo volvió a la normalidad, bueno, casi todo, hay una cosa que Juana quería. Invitó a todos sus amigos a un gran banquete de sandías. Ojalá que el viento sur prefiera los pepinos. Y colorín, colorado, colorado, colorín, Juana, la jirafa, de Lucy Papineau y de Marisol Zarracín, llegó a su fin.